Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot Y bueno, nos habíamos quedado, justo estamos en la tercera isla, creo que es la última si no me equivoco ya Y estamos en Heavy Machinery, así que vamos a ver como nos va Lo había dejado un tiempito al Crash Bandicoot, ya que estaba esperando a que sea un poco las visitas Pero bueno, no pasó nada por el momento, así que bueno, vamos a ver como nos va con esto Ok, no, me acuerdo, se los juro que no me acuerdo absolutamente nada De eso Así que espero que me vaya bien No me acuerdo cuántas vidas tengo Creo que se puede ver con triángulos, uy tengo 43 Eso Ok, lo que no estoy seguro es si el de hielo se puede tocar No, me he matado Ok, ok, estamos todos más o menos, estamos más o menos ya Bueno, no, no le dio un checkpoint Pero ni modo Si me matan estas cositas Qué mierda Qué es esa cosa que está ahí revoloteando Pero juro que no sé Qué animalito es Es que es un animalito Eso, ah, ok, sí puedo tocarlo Ay Dios Eso Porque tengo la cara del viejo este que ya no me acuerdo ni su nombre Eso Quedamos agarrar, tengo acá las cositas Eso es Acá agarro la última Ahí está Ok, estamos bien, estamos bien Aún me encuentro en checkpoint No tengo que morirme Ya veo ya que agarrar el checkpoint acá Está un poco más complicado de lo normal ¡Fuera mío! ¿Por qué eso no me dispare ni nada? No, parece que no hace nada No, 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 no ¡Ah! ¡Demonios! Lo toqué de casualidad ¡Uh! Lo logré Agarré justo la vida Qué mal que estas cositas que están volando No se les puede matar ¿Qué mierda les quieren? A ver, ¿cómo pasa este? Eso ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡No hay checkpoint! Me está dando un checkpoint ¡No hay checkpoint! Eso es ¡Bien! ¡No hay checkpoint! Ok, te apuesto que el humo me mata Te apuesto Así que voy a esperar Eso es Eso es Espera, espera el humo ahí Eso es No hay vida más Lo que esperamos Se mueve Eso es Ok Vamos al bonus ¡Uh! Estamos bien, estamos bien Estoy haciendo ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡Qué pinche bonus! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Morí! ¡Tamarre! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Maldito bonus! El bonus siempre ha sido un poco difícil cada vez ¿No? Al principio es fácil Pero después no te pases Bueno, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Estuve cerca! ¡Ah! 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 ¡No te vienes a asustar a esta huevada! ¡No mames! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Ah! ¡Madre me echa a asustar! ¡Sinceramente! ¡Que a donde miércoles me mandó! ¡Ah! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Demonios! Ya perdí mis dos mascaritas que tenía ¡No! ¡Demonio! Y había agarrado una vida justo ¡Ah! Desde acá atrás ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ok! Los checkpoints entonces ya están un poco más difíciles ¡Uff! Ya Estamos bien Ya lo estoy entendiendo más Fish and Crash ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y acá! ¡Eso es! ¡Vamos bajando! ¡Eso es! ¡Eso! ¿No es así? ¡Ja, sí! ¡Esa era la idea! ¡Ay! ¡Ya! ¡Tá mal, güey! ¡Ya no me maté! ¡Chao! No entiendo muy bien Si esos tubos de... ¡Carácter! Esos tubos de hielo Eh... Me hacen resbalar Porque me he movido Un poquito Y no resbalé No se demoró ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Uah! ¡Oh! ¡Al filito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, voy dos caritas De este desgraciado A ver si me toco A la tercera más No sé dónde estará Ok Espere, 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 espere! ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¡Woo! ¡Ey! ¡Qué bugiada! Que se metió en el Crash Bandit! ¡No mames! De otra vez hacia atrás ¡Puta madre! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Se bugeó totalmente Ahí desde ese lugar ¿Qué fue? Dije Estaba metido en el muro Bueno, no importa Vamos a regresar ¡Ay, qué mala suerte! Bueno A ver A ver, a ver ¡Qué bugazo! ¡Qué bugazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bugazo! ¡Qué bugazo! ¡Pero siente cuánto está! Ahí está ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Oh, fuck! ¿Eso? Porque me da un miedo, sinceramente ¡A ver! ¡Por acá! ¡Ay, ha perdido mis dos máscaras! ¡Chingados! ¿Qué es eso, esta palabra? No puede ser ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! Ya Ya Le meto front a todo La vida es un frontflip acá ¡Qué paz! Sería Chévere si metiera Backflip ahí, pinche cranny Pero no No quiere A ver Espero no buggearme de nuevo Yo solo quería Recoger toda la fruta Sinceramente O todo lo que puedo A ver ¿Acaso no me bugge? ¿Qué pasó acá? No me quiero ¡A la verdad! No me quiero buggear de nuevo Eso es ¡Ajá! Acá hay hartas vidas ¡Woohoo! 50 vidas Bien, carachos No sé si me faltó alguna caja Seguramente del bonus Pero bueno ¡Ay! No pude guardarlo en el bonus ¿No? Porque normalmente se guarda la partida en el bonus Pero ni modo Bueno, vamos a la siguiente ¡Córnex Power! El poder de Cortex No encontré la otra mascarita ¿Verdad? Ahora que me doy cuenta ¿Jefe? Uy, jefe Ah, no Ok, me pareció que era jefe No sé Tenía una entrada, ¿sí? Está mal Casi me muero ¿Ves? Ya la primera A mí me voy a morir ¡Toma mierda! ¡Eh! ¡No! Está mal Y pensé que me iba a caer encima Bueno ¡Chist! ¡Uy, padre! A ver A ver acá ¡Mita mal! ¡Justo el tacto me cae el rayo! Más mala suerte Más mala suerte No sé qué Bueno, ya ¡Ah! Ahí se A ver, espera Eso es Ajá ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué tengo! ¡Uf! Eso es Ok, hay dos lugares Vamos a ahorrar la vida Y no voy por la izquierda Porque no sé Ok, no Retiro lo dicho Mejor me voy para el otro lado A ver ¿Qué diferencia tiene? Ok, está esa cosa que revolotea Pero la pasé Y la paso con lo we No me dio Está mal Todo es preciso acá Dios mío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! 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 Vamos por la derecha de nuevo A ver qué hay Ok, como un tipo de graditas acá No veo muy bien Ok ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Este huevo, ¿qué? ¡Aguata, boludo! ¡Oh! ¡Pinche! ¡Aquí pego con ese hue! ¡Oh! 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 Ok Espera ¿Nada más? ¿Eso era todo? No me jodó Me metí por el lugar Donde no debía ¿Ah? ¿Tengo que regresar E ir por el otro lado ¿Sí o sí? ¡Uf! 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 A la hora que me avise el juego ¡Uf! 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 Agarro la mamá de esa ¡Ah! ¿Para qué? ¿Listo? Ah, sería por el otro lado ¿Qué va? Ok ¡Ay, ay, ay! Ok Diferentes por caminitos Claro que te conducen ¡Al mismo! Me fui al ácido Claro que te conduce Todo al mismo sitio ¡Oh! ¿Qué fue? ¡La madre! ¡El pinche Crash Bandicoot! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se cae! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 Las que los tubos supuestamente están calientes no les puedo tocar ¡Me cago en el tubo de miércoles! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Qué quita sea! ¡Ay! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! Tengo tiempo ahí para no chocarlo ¡Ay, no! ¡No, no! Esto ya es absurdo ¡Ya! ¡No puede ser! ¿Cómo me voy a morir tan fácil así? ¡No! ¡En serio! ¡No les voy a apretar mis vidas acá! ¡Ay! ¡Ya! ¡Estoy acá! ¡Ah! ¡Mierdo! ¡Mierdo! ¡No male! Eso no decía de chiquito, claro, cuando jugaba esto, pero... ¡Qué pasa acá! ¡No puede ser! ¡Se me hace tan difícil esto! ¡Corre, huevo! ¡No se quemes! ¡Espera, espera! cajita creerlo no puede ser no mames lo logré ya acá puedo recuperar vidas voy a dedicarme a un ratito a saltar acá lo que sea recuperaría una, mínimo sería bueno una que no creo cada caja es 10 pesitas si no me equivoco si, si es vamos a ver bueno, a mi modo aunque sea esto me ayudará a sacar una vida más adelante vamos a lo siguiente de acá ese loco desgraciado que me agarró a balazos creo que es jefe ¿no? y si no me equivoco toca después pero a ver vamos a ver vamos a ver como nos va porque que abusivo por dios cuarto de generador que no he dicho rune vamos entonces estamos entrando pues supuestamente al castillo hay tal desgraciado este nos agarró la frutita cada vez estos niveles que se ponen más oscuros puta madre empezamos con la desgracia de los robots estos ya maldita dije ya no llegué puta madre ay pobrecito el crash explotó en mil pedazos estos videos me quedan 45 creo que decían más de 50 que tenía sí sí a ver 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 cómo paso esto ahí está a ver a ver si me voy a la mía a ver cuál es a ver 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 hasta que salte en el aire a ver es que ya me morí pero no fui así ok hay dos caminos ok por acá ay no 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 bote una vida qué huevón no puede ser oh se cayó la plataforma ok esto es tipo bonus no me quiero caer a ver a ver ya bueno ni modo bote una vida sin querer queriendo bueno la recuperé ahí pero hubiera sido otra más matofuckers que voy a lograr no sé que puedo ah 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 un pinche crash con precisión le agarra un asalto de precisión que no le agarrará Crash Bandit madre que se me voy a las miércoles ah ah ya bien bonus vamos a ver cómo va el bonus espero que no sea tan difícil como el anterior al menos como para grabar no a ver si no llegamos al otro lado ah 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 por el de 3% nos salió el mexicano jejeje del cuerpo no mames bueno select save como es el que vamos a guardar adiós uf 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 que como que un error ha ocurrido pero que que estaba por crash bandit no mames si eso sobre el pelo que fue ok uf no se que paso ahí salió un error veo raro me dio miedo muy bueno ok seguimos con esto no quiero morir no quiero morir no me cago en el monstruito ese es el único que me mata ok plataforma que se mueve salita a donde me lleva acá ay 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 no está en diagonal todavía no seas abusivo voy a mandar en diagonal espera espera eso ay vamos a agarrar la cajita esa como debe ser eso es chao robots malditos nos vamos a la miércoles supuestamente esos robots son como cámaras no? si no me equivoco con calma con calma que pasca fuera miércoles fuera o en diagonal de nuevo eso es ay no puede ser me pase de largo no mami abuelo no 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 me adelanté me adelanté me adelanté porque lo tuvo me adelanté no mami abuelo no mami abuelo no mami abuelo con el talón llegue ahí vamos a recuperar un poco de fruta no puede ser que si no estoy muriendo en cosas tan simples fuera miércoles si crush ahí vigilando sus espaldas bueno su espalda en realidad aunque sería también la espalda de la mascarita esta desgraciada que que solo me salga de un golpe espera miércoles despacio tranquilo eso eso espera ajá ajá agarro toda la fruta maldita sed tan lejos que esta no puede ser eso se mueve como lo puta madre ajá 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 tranquilo ok tranquilo tranquilo sereno moreno ok podemos llegar de frente hay una sola eso es Ok, esto se mueve Hay estos tubos Por suerte no tenía electricidad Porque si no tenía que calcularle Solo están los tubos ahí, este creo que no me hace nada Espero, pero igual Debo saltarlo Estoy escuchando la meta Ahí, ahí, ahí Ok, vidas Safety first Este no es el desgraciado que me agarró a balazos Creo que justo va a tocar jefe A ver si no es el siguiente Creo Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Porque ya hemos, estamos en 18 minutos Bueno, debería completar lo siguiente Toxic Waste, así que nos vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esa parte de Crash Bandicoot Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao, nos quedamos en Toxic Waste Chao